Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor, Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por tu palabra Señor, confirma tu palabra en esta hora Dios amado y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú salvando, reprendiendo, exhortando, regaluyendo de pecado, que esta hora que tu palabra corra y sea glorificada salva las almas Señor, salva el impío, salva el caído Señor en el nombre que tu palabra Señor hable al corazón Señor, quiebra cadenas, reprendemos y atamos todo espíritu contrario a tu palabra en el nombre de Jesús, satura los aires con tu presencia Señor y esperamos Señor que tu palabra Señor quiebre las cadenas en el nombre de Jesús, gracias Padre, puede sentarse en el nombre de Dios, amén y amén. Gloria al Señor, en el capítulo 23 de Mateo, nosotros vemos una dura reflexión que hace Señor Jesús a los fariseos y escribas por el tener, gloria al Señor, esa apariencia, gloria al Señor, de engaño hacia mucho pueblo, este capítulo de Mateo, el capítulo 23 hermano, se dice que el Señor habla a ellos en un momento de que fue la Pascua, reprendió a los fariseos y a los escribas delante de todo el mundo, gloria al Señor, se dice que la Pascua hermano, en ese capítulo cuando llega el tiempo de la Pascua en Jerusalén, venía mucha gente de muchos lados, de muchas aldeas, de incluso hasta de otros países, verdad, y llegaban al día de la Pascua, cuando el Señor recita este sermón y les da una dura acusación y una dura reflexión a los escribas y fariseos, lo hace en ese tiempo de la Pascua donde habían, se dice que había más de 50 mil personas en ese tiempo y ahí el Señor los reprende delante de todos ellos hermano, y los reprendió duramente, sabemos hermano que hablar acerca del fariseo, cuando nosotros oímos acerca de esa palabra fariseo, rápidamente la mente de usted está pensando ya de un falso, de un hipócrita, eso es lo que refleja, gloria al Señor, lo que es un fariseo, alguien de apariencia, gloria al Señor, y vamos a estudiar acerca de cómo es, en el verso 15, que el Señor, el Señor les hace esta dura reprensión hermano, todo el capítulo, todo el capítulo 23 es una dura reprensión contra ellos, y si usted lo estudia poco a poco, verso tras verso y palabra tras palabra, lo que el Señor Jesús molesto les hace esta reprensión, y yo me, me concentré en el verso 15, es un, mire, prosélito, que es un prosélito, que pasa por la mente de usted, que es un prosélito, un prosélito es una persona que se ha adherido, que se ha adherido recientemente a una causa, una ideología, una colectividad, un partido político, etcétera, ejemplo, gracias a la propaganda, su iniciativa gana diariamente nuevos prosélitos, o sea, seguidores, gloria al Señor, personas que se ha convertido recientemente a una religión o secta, o sea, para hacer un prosélito quiere decir hacer un seguidor, eso es lo que ellos hacían, hacían un prosélito, vea el verso 15, el verso 15 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra, o sea, viajan por todo el mundo, por cada ciudad, por cada aldea, por cada estado, ustedes viajan para ser seguidores de ustedes mismos, de hombres, gloria al Señor, y no seguidores de Dios, no seguidores de Cristo, sino que volvían a las personas seguidores de ellos mismos, o sea, seguidores de hombres, eso es lo que quiere decir un prosélito, yo no sé si usted sigue a Dios o sigue a hombres, pero aquí vamos a seguir a Cristo, gloria al Señor, porque la Biblia claramente nos deja saber aquí, que los fariseos hacían un prosélito, seguidores de hombres, con reglas que ellos enseñaban y les decían hacer, y ellos se convertían a la secta de ellos, se convertían al fariseísmo, los hacían igualitos a ellos, o sea, eran seguidores de ellos, los hacían seguidores de hombres, por eso el Señor les dice aquí, que ustedes hacen prosélitos, o sea, seguidores de ustedes mismos, vean, seguidores de hombres, y por eso les dice, y los convierten, los convierten más dos veces, hijos del infierno, que ustedes mismos, bendito sea el nombre del Señor, por eso, al estudiar esta palabra hermanos, nosotros vemos lo que era el fariseísmo, los fariseos, los escribas, las palabras de Jesús, en el capítulo 23, constituye su más severa denuncia, iban dirigidas contra los dirigentes religiosos, y los falsos maestros, que habían rechazado por lo menos, una parte de la palabra de Dios, y la habían reemplazado con sus propias ideas, e interpretaciones, debe notarse, el espíritu de Jesús, no es el espíritu tolerante, condescendiente, y acomodado, de alguien que no se, se interesa, por la fidelidad de Dios, y a su palabra, Cristo no fue un predicador débil, que toleraba el pecado, Él se enojó con él, mal que ellos hacían, oiga bien, Jesús no era un tolerante del pecado, Él se enojó con los dirigentes, con ellos, porque eran ellos, los que estaban al frente, de la, de Israel, estaban al frente, ellos eran los dirigentes del pueblo, los que enseñaban la ley, los que enseñaban la palabra, los que instruían a la gente, los escriban, los fariseos, ellos se vestían bien bonitos, ellos, ellos hermanos, amaban los privilegios, que lo, que a ellos los honraron, ellos enseñaban la ley, enseñaban la palabra, pero Jesús como los conoce, en el capítulo 23, el Señor los reprende, por eso les dice, ustedes hacen prosélitos, o sea, seguidores de ustedes mismos, seguidores de hombres, seguidores de ustedes, les enseñan la ley, pero ustedes no les enseñan a amar a Dios, ustedes no les enseñan a seguir a Dios, sino a ustedes mismos, por eso, cuando, cuando usted ve que el Señor los reprende aquí, mi Biblia está con letra roja, no sé la suya, ajá, con letra roja, con letra roja, quiere decir que el que está hablando ahí, es Jesús, y Jesús usa, perdón, dura palabra, en contra de los dirigentes, aquellos que hacen seguidores de hombres, aquellos que enseñaron la ley, aquellos, pero no le enseñaron el temor a Dios, sino que le enseñaron tenerle reverencia a ellos mismos, y no a Dios, vea usted conmigo, vamos ahí al versículo 1, al versículo 3, perdón, así, que todo lo que os digan que guardéis, guardadme, y acepten, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, vea usted, como Dios los reprende, o sea, que quiere decir, que quiere decir eso hermano, que ellos dicen una cosa y hacen otra, Dios los reprende, yo no sé hermano, pero en este tiempo que nos tocó vivir, hermano, estamos llenos de hipócritas, llenos de fariseos, llenos de trajes bonitos, llenos de apariencia, pero podridos por dentro, pero Dios los conoce, Dios dice, yo los conozco, Él sabe lo que hay adentro de una corbata, adentro de un saco, adentro de una banda larga, Dios conoce lo que hay, adentro de una banda larga, de un pelo largo, de aquellos que aparientan ser de sana doctrina, pero por dentro, quieren al diablo metido, bendito sea el nombre de Dios, vea usted, ellos se han sentado en la cátedra de Moisés, o sea, ellos se han sentado, ellos se han apoyado en la ley de Moisés, y ahí, ah no, son bien reverentes, ellos, hermano, ellos son bien reverentes, y enseñan la ley, le enseñan a la gente la ley, o sea, la escritura, la palabra de Dios, y todo el mundo que lo ve, hay que rendirle plentecilla, hay que rendirse a ello, usted lo ve, y hay que inclinarse a ello, usted lo ve, y hay que hacerle reverencia a ello, y no a la palabra, y no a Dios, por eso Dios los reprende, ustedes hacen prosélitos, ustedes hacen seguidores de hombres, y no seguidores de Dios, por eso Dios, que es un prosélito, un seguidor de hombres, un seguidor de hombres, hermano, yo sigo a Cristo, hermano, lo siento mucho, el hombre, el hombre falla, el hombre te va a traicionar, el hombre te apuñala, el hombre es traidor, hermano, por eso la Biblia no se equivoca, la Biblia dice, maldito el hombre, que confía en el hombre, usted no tiene que poner los ojos en el hombre, los ojos en el concilio, no, o en el nombre de alguna organización, no, ponga los ojos puestos en el autor, y con su valor, Cristo Jesús, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, hermano, porque ahora usted ve, hermano, cuánta reverencia hay que tenerle al hombre, no hermano, al hombre no se le tiene reverencia, al hombre se le respeta nada más, pero hermano, es a Dios, de qué le sirve a usted honrar a un hombre, de qué le sirve a usted honrar a un hombre, darle pretexto a un hombre, estar sujeto a un hombre, un hombre, hermano, un hombre que está, que ya está mal, vea usted lo que dice aquí la Escritura, que dice la Biblia, por eso le dijeron, le dijeron a, dijo, dijo Pedro, el apóstol Pedro dijo, es necesario obedecer a los hombres o a Dios primero, es que silencio, hermano, qué pasó, dígale luya, por lo menos, dice, y dice, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas, y los fariseos, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo, y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras, o sea, hagan lo que guarden, lo que ellos les enseñan conforme a la palabra, pero no hagan conforme a sus actitudes, porque ellos enseñan la palabra, pero no la viven, ellos, ellos les predican, ellos les enseñan la palabra, pero son hipócritas, no viven la palabra, no la practican, ¿de qué sirve tener dirigentes así, hermano? es que es terrible, hermano, oiga bien, por eso que dice, que dice el Señor en el verso 3, está en palabras de Dios, no en palabras de Giovanni, hermano, dice, hagan lo que ellos digan, guarden lo que ellos les dicen, les enseñan conforme a la palabra, conforme a la ley, guárdenlo, dice, mantenga la palabra, lo que ellos les están enseñando conforme a la palabra, guárdenlo, pero no hagan conforme a las actitudes de ellos, no se conformen a ellos, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra, dice la palabra, que es terrible, ¿no? que te enseñan una cosa y ellos hacen otra, mire, no, no vaya a tomarse ni una cerveza, y ellos en la casa un gran litro de vino tienen para, para almorzar, ¿ah? ¿qué es eso? es que así hay muchos dirigentes hoy en día, y esta palabra, hermano, esta palabra es para los tiempos de hoy, y es lo que estamos viviendo hoy, que muchos de apariencia, mucha apariencia, mucho fariseísmo, mucha hipocresía, hermano, mucho disfraz, hermano, y Dios los desenmascara, cuando Dios reprende a los fariseos, no lo hace, vamos a tener una reunión, no, hermano, con Dios no hay reuniones, Dios desenmascara delante de quien Él sea, hermano, Dios no dice, miren, mándenles unas cartas, vamos a tener una reunión, no, hermano, con Dios no, dice que delante de todo el pueblo lo reprendió, había más de 50 mil personas, oiga, en una, en una, en la, en esta fiesta que ellos celebran, que es el, que es la Pascua, ¿verdad? ¿cuánta gente no llega al templo de Israel? ¿cuánta gente no llegaba al templo? eran miles de personas, eran miles de personas, y el Señor, yo, yo, yo creo imaginarme, quiero meterme en la escena de Dios, hermano, porque Dios, Dios cuando, cuando empieza a ver que su pueblo se desenfrena, que los dirigentes están torcidos, están chuecos, están teniendo al pueblo, les dice, ustedes recorren mar y tierra para ser seguidores de hombres, para que nos sigan a ustedes, para que nos honren a ustedes, para que le den pretenecía a ustedes, ustedes no les enseñan la palabra, y ¿sabe qué? ustedes nos están volviendo dos veces hijos del infierno, que ustedes mismos. Oiga, para que Dios les diga que nos están volviendo dos veces hijos del infierno, ¿por qué? porque esa gente no se arrepentía, o sea, eran borrachos, eran mal hablados, y no, ellos los hacían seguidores de ellos, y ¿qué? nunca conocieron a Dios, les enseñaba la ley y todo, pero ellos nunca se arrepentían, entonces, ¿qué les decía? esta gente viene aquí, y se volvían religiosos, se volvían, por eso, miren, esto que yo encontré, en el diccionario, eso es en el diccionario secular, que es un prosélito, es hacer un seguidor de hombre, es alguien que usted le enseña, viene, le enseña, pero, y lo vuelve a la secta suya, a la religión suya, y no le enseña el temor a Dios, no le enseña a guardar la palabra, vivir para Dios, sino que le enseña a que él necesita que usted lo honra, que cada vez que usted lo vea, se incline delante de ellos, le aplauda, lo salude, y lo visite, y que le dé regalo, y que lo tenga en alto estima, cuando ellos están despiando al pueblo, que terrible hermano, oiga, siga conmigo, ahí dice, en el verso 4, porque atan cargas pesadas, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros, de los hombres, pero ellos, ni con un dedo, quieren moverlas, o sea que, son exigentes, le ponen carga al pueblo, le ponen carga al pueblo, pero ellos, ni siquiera con un dedo, pueden menearles, le ponen carga al pueblo, el Señor los conoce, y el Señor no está hablando aquí, suave, el Señor les está, miren, si para hablarle, hablarle, a esa gente, oiga, para hablarle, para hablarle, a esa gente, oiga bien, para hablarle, a esa gente, el Señor, yo lo veo, encima de una piedra, de una cumbre, y una gran multitud, se imagina usted, el rostro del Señor, se imagina usted, el rostro del Señor, por eso el Señor, cuando lo miraba, en el templo, dice, y le volteó la mesa, le volteó la silla, a los cantistas, le botó la moneda, sacó a los animales, para afuera, tiró todo lo que había, en el templo, y le dice, mi casa, casa de oración, será llamada, pero ustedes, la han convertido, en cueva de ladrones, en cueva de ladrones, había muerto, un mercado, la casa de Dios, hermano, y la casa de Dios, es casa de oración, dice la palabra, aleluya hermano, que terrible hermano, que hoy en día, se ha convertido, la casa del Señor, pero sabe que, pero para sacarle, vivienda de la iglesia, porque ya no son hermano, dirigentes, de la iglesia de Cristo, sino que son comerciantes, del evangelio, por eso que viven con lujo, por eso que tienen casa, tienen carro, pero a costillas del pueblo, a costillas del pueblo, que terrible hermano, y aquí, aquí se los dice, claro, por eso, dicen, que para hacer un procedimiento, es como que nosotros, vayamos a evangelizar, allá afuera, y que cuando venga la gente aquí, empiezo a enseñar, a que me sigan a mí, que terrible, a ser seguidores de mí, miren, que cuando yo entre, ustedes tienen que rendirme, pleitesía, cuando yo entre por esa puerta, tienen que cantarme, cuando yo pase por aquí, ustedes tienen que arrodillarse, ustedes cuando me miren, tienen que inclinarse, cuando ustedes me miren, tienen que llevarme, a los mejores asientos, a los mejores restaurantes, ustedes tienen que comprarme, en vuelos especiales, para que os huelen, en especiales, aleluya, eso era lo que ellos, les enseñaban, a ser prosélitos, seguidores de hombres, cuanta gente, no hay seguidores de hombres, hoy en día, que tienen en alto estima, mucho, el hombre falla, hombre, el hombre es corrupto, hombre, ponga la mirada en Cristo, él no falla, hermano, él no falla, los pastores fallan, los hombres fallan, todo el mundo falla, por eso hermano, usted lo que tiene que respetar, al hombre de Dios, nada más hermano, ni mencione el nombre, ni lo salude, si quiere hermano, porque muchos, se daña, se daña la mente, se daña el corazón, se daña, por tanta plentecía, cuando, mire a Nabucodonosor, que pasó con Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, ah, dijo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, esta gran, nación que yo hice, todas las ciudades, que yo hice, paró, allá, en el palacio, y miró todo, esto, lo he hecho, yo, con mi gran poder, ni había salido, una palabra de su boca, cuando ya le habían empezado, a crecer las uñas, y empezó a jorobarse, y empezó a convertirse, en una bestia, por lo mismo, por lo mismo, porque la gente, el hombre se corrompe, se corrompe el hombre, tanta plentecía, ahora hermano, oiga bien, ahí en el verso 5, dice, antes hacen todas sus obras, para ser vistos, hacen todas sus obras, para ser vistos, todo lo que ellos hacen, es para que lo miren, para que lo halaguen, por eso lo hacen, no lo hacen, por amor a Dios, no lo hacen, no, ese es el disfraz, que se usa hoy en día, a todo sea, para la honra, y la gloria del Señor, no, es que ya Dios los conoce, que son falsos, son hipócritas, ustedes hacen las obras, para que la gente, los aplaudan, para que la gente, los mire, eso le dice Jesús, a los fariseos, ¿no ve que dice ahí? antes hacen todas sus obras, para ser vistos, por los hombres, verso 5, pues ensanchan, sus filaterias, y extienden, los flecos, de sus mantos, y aman los primeros, a cientos de las cenas, y porque ellos les gusta, comer en buen restaurante, ellos les gusta, comer en buenos restaurantes, ellos les gusta, que los lleven, bendito sea, el nombre de Jesús, ellos les gusta, que los lleven, a buenos restaurantes, buenas comidas, para ellos, porque son los grandes, son los ungidos, y a mí la Biblia, me enseña, a mí la Biblia, me enseña, que dice, que el que quiera, ser más grande, que su hermano, dice, que tiene que servir, tiene que ser, un servidor, no, ellos quieren, que le sirvan, y la Biblia, enseña todo, lo contrario a ellos, estoy hablando, de los fariseos, por si alguien, se enoja, o por si alguien, dice, a mí me está, tiene, no, yo estoy hablando, de lo que la Biblia dice, si usted, es uno de ellos, pues arrepiéntase, antes, hacen todas las cosas, para ser vistos, para que los miren, para que los aplaudan, ustedes hacen todo eso, y aman los primeros asientos, a ellos hay que tener, les sillas especiales, lea el verso cívico, a ellos hay que tener, los sillas especiales, porque son, los que enseñan, la ley, son los fariseos, los dirigentes, del pueblo de Israel, que enseñan, a guardar, la ley, ellos enseñaban, a guardar, la ley, ellos les enseñaban, a la gente, ok, oiga, les enseñaban, a la gente, a guardar la ley, que guardaran la palabra, pero Jesús les dice, hagan lo que ellos dicen, guarden la palabra, la ley, pero no hagan, como ellos hacen, porque dicen, y no hacen, son hipócritas, que terrible, y quien está hablando aquí, perdón, Jesús, que está hablando, oiga, los fariseos, hermano, Jesús, no es un tolerante, de pecado, Jesús, no le pasa el pecado, por alto, ni tiene, por inocente, al culpable, Jesús, no es como el hombre, hermano, Jesús, no le va a pasar, a este, como este, es el grande, como este, es el fuerte, como este, de aquí, tiene 60 años, en el evangelio, y ha levantado, 30, 40 mil, 40 organizaciones, él hizo esto, hizo lo otro, alto, se puede pecar, puede hacer lo que quiere, no, con Dios, no se vale eso, con Dios, todo lo que ha hecho, es basura, no sirve, porque hermano, Dios no es intolerante, Dios no tolera, el pecado, Dios no tolera, el pecado, Dios no tolera, por pecado, Dios no pasa, por alto, el pecado, porque él es justo, y hace, justicia, él no es como el hombre, aquí los corruptos, ustedes dan billetes, y se venden, aquí los corruptos, hay, háganlo aquí, con un juez, denle un dinero, a un policía, a usted allá afuera, y dígale, déjeme ir hombre, le voy a dar 500, le voy a dar 1000, a ver si lo deja ir, a ver, dígale así a Cristo, cuando usted se ha revolcado, en el pecado, a ver, dígale, Señor hombre, no me hagas nada, ahí te voy a dar 1000, ahí te voy a dar 500, ahí te voy a dar mi casa, ahí te voy a, no, a Dios no se le puede sobornar, a Dios, de Dios nadie se puede, burlar hermano, aleluya, quien se puede burlar de Dios, dígame, ah, pero aquí el hombre sigue, aquí el hombre es corrupto hermano, aquí el hombre, aquí el hombre por cualquier, mire, por cualquier plato de lenteca, vende los principios, vende los valores, porque no son hombres de Dios, son corruptos, eso es lo que son hermano, como usted va a creer, como usted va a creer hermano, que siendo un hombre de Dios, un hombre de, a ver, los fariseos, quien le, que decía la gente de los fariseos, que decía, que decía la gente de los fariseos, uy, ahí venía, el reverendo, gabaliel, maestro de la ley, gabaliel, ah, hay que rendir, rendirle pleitesía, el gran reverendo, y agachar la cabeza, hermano, yo solo miro aquí, que los únicos, que amaban los primeros asientos, eran los fariseos, yo miro aquí, que lo que, los que amaban, que los honraran, y que le dieran pleitesía, eran los fariseos, y lo vamos a estudiar con la Biblia, yo no sé si, habrán fariseos por ahí, pero yo creo que en este tiempo abundan, ahora están a dos por uno, ahora hermano, por un chuchito, por una pupusa, por un taco, se venden, porque no son hombres de Dios, y si un día lo fueron, ay hermano, tal vez un día lo fueron, pero ahora, por el billete hermano, por el billete, se corrompe el hombre, por amor al billete, por amor a dinero, por amor a don, se corrompe, no hermano, el hombre de Dios, no se vende, el hombre de Dios, es justo, el hombre de Dios, aplica la justicia, el hombre de Dios, no tiene variación, el hombre de Dios, no se da para la izquierda, ni para la derecha, el hombre de Dios, es recto, el hombre de Dios hermano, se llama y sola la masaya, el hombre de Dios, se guarda la palabra, el hombre de Dios, es recto la palabra, bendito sea el nombre de Dios hermano, no pero hoy hermano, es triste decirlo, pero no, hoy tanto corrupto hermano, un prosélito, es un seguidor de hombre, y lo vuelve, sabe que lo vuelve, dice la Biblia, que lo vuelve, dos veces más, hijo del infierno, dijo Jesús, porque dijo Jesús eso, sabe porque, porque hay gente, que en vez de seguir a Cristo, sigue al hombre, que terrible, y por eso Dios, los está arrepentiendo aquí, ustedes lo que están formando aquí, son seguidores suyos, esos seguidores de ellos, si el dirigente, el que está al frente, le dice, seguime, tirate aquí al barranco, ahí van ellos, y como los tienen en alto estima, van, y como van todos cegados, todos bobos, ahí van, para abajo, para el precipicio, porque son seguidores de hombre, leen la Biblia, tienen conocimiento de la palabra, pero están ciegos espiritualmente, no les ha resplandecido, la palabra, no les ha resplandecido la palabra, yo no sé que tienen en el cerebro, pero ya el diablo, le dio vuelta al cerebro hermano, oiga, que haría usted, oiga, oiga lo que le voy a decir esta noche, para que usted se lo guarde, oiga, que hace usted, que hace usted, si se sube a un bus, suba hacia un bus, y mira que el piloto, lleva lentes oscaras, y le dicen, usted le dice, usted es ciego, y usted dice, y él le dice, si yo soy ciego, que hace usted, se queda en el bus, o se baja, que hace usted, cabezón, cuando le dicen, oiga, el chofer del piloto, el piloto, el que va a manejar el bus, está ciego, y usted se sube, va, digamos que no se dio cuenta, pues, porque usted también anda todo, todo, dispestado por ahí, anda, anda viendo por otro lado, digamos que usted se subió al bus, digamos que usted se subió ahí, al bus, y no se dio cuenta, que el piloto es ciego, a ver, y usted se va en el bus, y cuando usted ve, que arranca el bus, y se va, y usted empieza a ver, que el chofer, no está manejando bien, usted que hace, que hace, hermano, que silencio, me va a afligirlo a usted, que hace usted, póngase a pensar, es que lo que quiero, es que piense, es que yo quiero, que usted medite, lo que le quiero enseñar, esta noche, que hace usted, subido en un bus, si el piloto está ciego, que hace usted, bajarse, claro, porque está ciego el piloto, dice la Biblia, ciego, que guía, ciego, los dos van a caer, en el hoyo, que hace usted, que alguien que lo esté guiando, que está ciego, está torcido, está chueco, bájese del bus, hombre, bájese del bus, porque aquí, lo que importa, es el alma, y no si lo está guiando, si lo está guiando, el chofer, oiga, que va a hacer, usted se va a morir, rumbo a la muerte, va, y no lo está guiando, un ciego, pues, ciego, que guía, ciego, ah, Dios mío, hermano, aquí, aquí, la salvación, es individual, aquí, la salvación, es individual, usted tiene que aprender, hermano, que aquí, los ojos, tienen que estar puestos, en el autor, en el consumador, aleluya, puestos, ojos, en el blanco, bendito sea el nombre de Cristo, para siempre, aleluya, no hermano, Cristo los arrepentió, a los fariseos, ustedes hacen obras, solo para que los miren, ustedes hacen obras, para que los sigan, por eso, ustedes aman, los primeros asientos, a ustedes les gusta, que les lleven ceviche, a ustedes les gusta, que les lleven, bueno pupusa, a ustedes les gusta, la steak, New York steak, a ustedes les gusta, que les den, buena bebida, a ustedes, no hermano, sino que deberían, de estarle sirviendo, al pueblo, solo dirigente, solo pastores, ellos deberían, de estar sirviendo, a la mesa, mira, Jesús le lavó los pies, a los discípulos, Jesús le lavó los pies, a los discípulos, y ahora no, ahora, los grandes reverendos, hay que, hay que inclinarse, ante ellos, ante los fariseos, a los fariseos, hay que hacerle reverencia, a estos fariseos, hay que hacerle reverencia, y Jesús dice, que Él, les sirvió, dice que Jesús, les sirvió, la santa cena, dice que Jesús, le lavó los pies, aleluya, y dice que Jesús, Él es el que va a servir, a la mesa, allá en la boda de cordero, Él es el que va a servir, a la mesa, y ahora, los dirigentes, los fariseos, quieren que les sirva, a ellos, Dios le llama, y son a la vasalla, bendito sea el nombre de Dios, hermano, y esto quiere que uno, les sirva a ellos, no hermano, aquí hay que servirle, a Cristo, hermano, que terrible, terrible, mi alma te adora, mi alma te adora, padre, oh, que terrible es esto, hermano, oiga, recorren el mundo entero, para conseguir seguidores, pero para ellos mismos, seguidores de hombres, hermano, nunca pongan las miradas, en un hombre, así sea, que saque demonios, así sea, que tenga 40 años, en el evangelio, así sea, hermano, que se lo mencione, que tenga opción, que tenga poder, nunca pongan los ojos, en un hombre, pongan los ojos, en Cristo Jesús, hermano, aleluya, hermano, ya estamos cansados, de tanto fariseísmo, que hay que rendirle, plentecilla, a estos sinvergüenzas, hermano, bendito sea el nombre de Dios, no hermano, aquí, el que me visitó, a mí, en la sala de mi casa, fue Jesucristo, el que me salvó, del mundo de la droga, fue Jesucristo, el que me sacó, del mundo de pecado, fue Jesucristo, no fue el hombre, bendito sea el nombre del Señor, y usted tiene que tener en cuenta esto, que si Jesús los está reprendiendo, hermano, es porque los conoce, y los conoce, él sabe quienes son, mire, que Jesús, mire, Cristo no fue un predicador débil, que toleraba el pecado, él se enojó con el mal, mira, el mal uso de su palabra, es que ellos usan la palabra, para beneficio de ellos mismos, es para beneficio de ellos, y la gente no se da cuenta por eso, Dios mío hermano, que terrible, Dios no pasó por alto a los fariseos, sabe que es señalar el pecado, sabe que es hablar, mire hermano, que Jesús se paró, delante de aquella multitud, y confrontó a los fariseos, a los dirigentes, a los ancianos de la ley, aquellos, a los del Sanedén, aquellos que llevaban, dirigiendo la ley, Jesús se les paró de frente, y les dijo hermano, oiga, que sentirían los fariseos, le dieron ganas de matarlo, es que cuando usted señala la verdad, cuando usted habla la verdad, cuando usted predica la verdad, cuando usted esté recto, aleluya, van a quererlo matar, van a quererlo destruir, van a querer hacer con usted, lo que yo quiera, pero a Dios sea la gloria, que la verdad, se seguirá predicando, bendito sea el nombre del Señor, ¿por qué?, ¿ah?, que le dieron ganas a los fariseos, matémoslo, bájenlo de ahí, hermano, usted ha visto que dice la gente, es que Dios no avergüenza a nadie, es que Jesucristo, jamás avergonzó a nadie, cuando Jesús reprende a los fariseos, los hace de una gran multitud, delante de todo el mundo, diciéndole, hipócrita, fariseos, hipócrita, ustedes que recorren, mar y tierra, ustedes que viajan de todo el mundo, para ser seguidores de hombres, y no de mí, aleluya, terrible hermano, que tremendo, tremendo son estos fariseos, hipócritas hermano, aunque hay que rendirle pretenecía, a los fariseos, yo a los únicos que veo en la Biblia, que querían que, que se les rindiera pretenecía, son los fariseos, miren, verso 5, antes hacen todas sus obras, para ser vistos, por los hombres, pues ensanchan sus filaterias, y extienden sus flecos, oigan, de sus mantos, y abran los primeros asientos, en las cenas, y las primeras sillas, en las sinagogas, que dice que aman, los primeros asientos, ah, ábranle paso, a mí en el querubín, ábranle paso a los fariseos, ábranle paso, denle la mejor silla, la mejor cena, para ellos, y cuando yo leo la escritura, Jesús es el que está sirviendo la cena, y cuando yo veo, es Jesús el que le sirve, al pueblo, y es Jesús el que va a servir, en el cielo, Él dice que va a servir, Él, Él va a servir, ah no, los fariseos no sirven, a ellos quieren que les sirva, porque por eso, ellos hacen seguidores, seguidores de ellos mismos, hacen procedimiento, y todo aquel que sigue hombre, es un hijo del infierno, dice la Biblia, todo aquel que sigue fariseo, son hijos del infierno, dijo Jesús, los hacen más hijos del infierno, dijo Jesús, dos veces, hijos del infierno, hijos del infierno son, porque, siguen hombres, siguen hombres, eso está como Saúl hermano, ve, Saúl, desobedeció, Saúl, estaba torcido, estaba chueco, Saúl tenía un demonio, que lo atormentaba, y todavía le dice, le dice a Samuel, honrame, delante de los ancianos, honrame delante del pueblo, y ya Dios lo había desechado, Dios lo había desechado, y todavía quería otro, el sinvergüenza, todavía quiere que le den, honra, el sinvergüenza, y ya Dios lo desechó, que terrible hermano, terrible, terrible, y sabe cuál es el problema, el pueblo, el pueblo está, ciego, sordo, y mudo, y ese es el nuevo tema, que voy a estar predicando, sordos, ciegos, y mudos, hermano, que terrible va, teniendo una Biblia a la mano, a todo el mundo, los engañan, teniendo la Biblia a la mano, los engañan a todos, que terrible tiempo, estamos viviendo, lea la Biblia, abra los ojos, despierte, terrible hermano, terrible, que terrible, sinvergüenza, hoy en día, hermano, con todo lo que estamos viendo hoy, los fariseos, a ellos hay que rendir, hay que, hay que besarle los pies, ellos no lavan los pies, Jesús si los lavó, ellos no, ellos quieren que le laven los pies, y dice, el verso 7 dice, y las salutaciones, ellos aman las salutaciones, que los saludos, vea, verso 6, que dice verso 6, dicen, y aman los primeros asientos, en las hermes, y las primeras sillas, en las sinagogas, y la salutación, los saludos, dicen, en las plazas, y que los, y que los hombres, los llamen, rabí, rabí, ahí viene el gran maestro, ahí viene, el gran reverente, porque mira para otra, si hermano, oiga, yo sé que usted está asustado, está pensando, no sé, oiga, si, usted tiene que ser seguidor de Cristo, yo he decidido, seguir a Cristo, yo no sé usted, pero yo decidí, seguir a Cristo, maldito el hombre, que confía, en el hombre, eso dice la Biblia, oiga, aman las salutaciones, aman, los saludos, aman los saludos, porque el Señor, les dice esto, ahora se da cuenta, yo lo veo, miren, en los apóstoles, en la iglesia primitiva, yo no veo hermano, las salutaciones, cuando Pablo, llegaba a predicar, a una sinagoga, yo no veo la, saludamos, aquí, yo no veo salutaciones, ahí, yo no veo saludos, él llegaba a predicar, la palabra, a predicar, la palabra, porque aquí, el nombre del hombre, en la iglesia, vale un, no vale nada, aquí, el nombre de Cristo, es el que tiene que ser, exaltado, es el nombre de Jesucristo, que tiene que ser, exaltado, bendito sea el nombre de Cristo, para siempre, miren hermano, aman las salutaciones, y que los nombres, en las plazas, rabí, maestros, y que era, rabí, que quiere decir, maestros, que le llamen maestros, grandes teólogos, grandes estudiosos, 40 años de experiencia, nacido, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de pecado, hermano, y miren, y hacen así, el saco, bueno en ese tiempo, túnicas, y las túnicas, así, y como caminarían los fariseos, en ese tiempo, y sabe que hacían, dice que en las esquinas, hacían largas, solas, pero era solamente, para que lo miren, es para que lo miren, es para que lo miren, aleluya hermano, ay, y se ponían a orar, y eso, y lo otro, y hasta profetizar, y hasta hablar en lengua, no hablaban lenguas, en ese tiempo, todavía no, hasta en la guía de Pentecostés, oiga, y se ponían en las esquinas, y sabe como los tenía la gente, grandes hombres de Dios, miren las esquinas, parados orando, con una gran reverencia, si, pero así, así, amén, señor, te adoramos, te bendecimos, pero para que lo miraran, por eso, ahí viene la gente, para que me miren, ay, amén, la gloria es tuya, señor, mentiroso, hermano, son hipócritas, son hipócritas, Jesús se los dijo, ustedes lo hacen, para que los miren, hombre, si ya los conozco, miren, como estarían los fariseos, lea la Biblia, hermano, si estoy leyendo la Biblia, estoy, y muchos que me van a ver, hermano, lo que digo es, lea la Biblia, ahí está en la Biblia, está en la palabra de Dios, yo no puedo cambiar el mensaje, lo siento mucho, yo no puedo cambiar el mensaje, que lo cambien otro, otro que se hayan corrompido, otros que han cambiado el mensaje por dinero, otros que han vendido sus principios, otros que han vendido sus valores, yo lo siento mucho, pero yo no puedo cambiar la palabra, esta palabra, me ha sido dada, hace nueve años, que Dios me dio palabra, para que predique la palabra, para que señale la verdad, para que hable la palabra, Aleluya, Aleluya, terrible hermano, oiga, y que lo llamen Rabí, dice el Señor, en el verso nueve, y no llaméis Padre nuestro a nadie, en la tierra, porque uno, es vuestro Padre, el que está, en los cielos, ni seáis llamado maestros, porque uno, es nuestro Maestro, el Cristo, el que es, el mayor de vosotros, sea, vuestro siervo, que es siervo, servidor, por eso que lo dicen, hay gran siervo, si pero con C, con C, el gran siervo, es un gran venado, porque, venado, siervo, en la Biblia, en Salmo, el venado, siervo, se escribe con C, entonces, cuando usted vea, un gran siervo, usted le está diciendo, ahí viene el gran venado, con C, como no se distingue, verdad, la cérdida es, cuando uno lo habla, pero realmente, el que quiera ser mayor, dijo Cristo, sea, vuestro servidor, no, a ellos hay que servirles, a ellos hay que atenderlos, a los fariseos, hay que atenderlos, porque ellos, no son servidores, ellos son, los grandes rabí, hermano, que silencio, ustedes, hermano, gloria al Señor, oiga, Dios no tolera el pecado, él se enojó, con el mal uso, de su palabra, y denunció, el pecado, y la corrupción, de los que ocupaban, altas posiciones, debido, a que era, fiel, a su llamamiento, el amor de Jesús, por las escrituras, inspiradas, de su padre, así como, su interés, por los que eran, destruidos, por la, distorsión, como hipócritas, oiga lo que usó Jesús, lo voy a leer, algunas palabras, fuertes, que Jesús dijo, y hay muchos que, que dicen, no diga así, porque digo eso, porque dijo, esto, porque dijo, perro, porque dijo, cerdo, porque dijo, bestia, porque dijo, caballo, porque está en la Biblia, porque está en la Biblia, cabezón, lea la Biblia, oiga bien, que dice la Biblia, le voy a enseñar, las palabras, que dijo, y Jesús, usó las palabras, como, hipócrita, hijo del infierno, guía de ciego, insensato, robo, e injusticia, sepulcro, blanqueado, inmundicia, lleno de iniquidad, serpiente, generación, de víboras, y asesinos, esas palabras, usó Jesús, estaba enojado, el maestro, o no, y ahora usted me dice, pero Jesús era humilde, y porque a uno le dicen, sea humilde, y si, y leemos esto, la humildad, con lo que dice Jesús, en Mateo, capítulo 23, hay un contraste, de muchos, que se confunden, muchos, que se confunden, porque cuando usted, cuando usted, cuando usted predica, o usted, y usted está predicando, o usted enseña esto, dicen, ah, es activo, ah, ese no es humilde, baje la cabeza, sea humilde, Jesús dijo, sean mansos y humildes, como yo, humilde no quiere decir, que uno baje la cabeza, hermano, eso no quiere ser humildad, humildad, únicamente, se le presenta al Señor, a Él, se le baja la cabeza, a Él, uno le dice, Señor, perdóname, pero muchos, confunden esto, hermano, por una palabra, vea, ser humilde, hermano, ser humilde, es reconocer, su pecado, ser humilde, es reconocer, su pecado, eso es ser humilde, vea usted, las palabras, que Jesús usa, dicen, esas palabras, aunque severas, y condenatorias, dicen, las, las pronunció, con un corazón, quebrantado, o sea, Jesús les dijo, todo esto, pero llorando, quebrantado, al ver la rebeldía, de ellos, que no reconocía, su pecado, por eso, vemos, vemos a un fariseo, el fariseo, nunca reconoce, su pecado, el fariseo, no reconoce, que está mal, el fariseo, no reconoce, ni los cómplices, de los fariseos, menos, ellos no reconoce, ellos más bien, apoyan a los fariseos, oiga, por eso, que el señor aquí, quebrantados, miren, quebrantado, los reprendió, quebrantado, les dijo, aquel que murió, por aquellos, a quienes, la, dicen, quienes, las dirigió, aquellas palabras, que él dirigió, aquellos ministros, que procuran, ser populares, e importantes, y ser vistos, por los hombres, les encantan, los honores, y los títulos, y les cierran, las puertas del cielo, a la gente, con su evangelio, torcido, son religiosos, profesionales, que aparecen, espirituales, y piadosos, parecen espirituales, y piadosos, que en realidad, son injustos, hablan bien, de los dirigentes, espirituales, piadosos, del pasado, pero no siguen, sus costumbres, ni su consagración, a Dios, esto está en la Biblia, aquí hermano, verdad, como son, dicen, ellos son injustos, ellos se muestran, que son dirigentes, espirituales, ellos les cierran, el cielo, a la gente, porque, porque hacen prosélitos, o sea, aquellos que son seguidores, de hombre, esos como van a entrar al cielo, si el Señor dice, que son dos veces, hijos del infierno, Jesús lo dice, porque hay muchos, que quieren, miren, hay muchos, que quieren quedar bien, con el hombre, y quedan mal con Dios, conocen la escritura, y quedan calladitos, conocen la palabra, y los están desviando, y quedan calladitos, porque son cobartes, no son hombres de Dios, son cobartes, y hermano, como va a creer usted, ahí es donde Dios demuestra, quien es quien, a la hora hermano, cuanto predicador, no predica del pecado, cuanto predicador, no señala la mentira, en un púlpito, es que en un púlpito, cualquiera es gallo, en un púlpito, cualquiera tira, y tira, y tira, pero a la hora, de confrontarlo, a los hipócritas, no son valientes, son cobardes, a la hora de la hora, son gallinas, hermano, porque una cosa, es pararse en el púlpito, y señalar el pecado, del hermano, y de la hermana, y hablar contra todo, toda la inmundicia, pero a la hora, de confrontar, a los fariseos, como Jesús lo hizo, son pocos, hermano, que hubiera hecho Jesús, no, y por qué voy a decir eso, a Dios, hermano Jesús, mire, Juan el Bautista, no le, ese no le temblaba el pulso, para señalar, a Herodes, adúltero, la mujer que tenemos, es tuya, y de tu hermano, adúltero sos, pero muchos, muchos en un púlpito, son buenos, para predicar, son buenos, para señalar el pecado, en un púlpito, cualquiera lo hace, vaya cara a cara, y enfrente a los sinvergüenzas, a los torcidos, a los hipócritas, a ver si tiene el valor, para hacerlo, porque ahí el Señor, no te muestra, verdaderamente, si somos sus siervos, o no somos siervos, de él, ahí es donde Dios, muestra hermano, Dios nos va a poner a prueba, porque por eso, en ese capítulo 33, habla hermano, que somos atarayas, de la palabra, somos atarayas, y por eso, predicamos la palabra, para que la gente entienda, que tiene que arrepentirse, si hermano, pero, pero que terrible, que terrible es, que aquí, miren, yo aquí puedo hablar, contra el adulterio, contra la fornicación, y muchos predicadores, que dicen que son de sana doctrina, predican contra eso, pero a la hora de la hora, se hacen al lado, de su compadre, diablo, se hacen al lado del compadre, si, porque aquí cualquiera, aquí con un saco, una corbata, y empezamos a predicar, y gritamos, y hacemos escándalos, y decimos lo que sea, pero cuando sabemos, que el que está a la par, que es su amigo, que es su compadre, que es su hermano, que es atar a su familia, que está mal, que está en pecado, que es un ahogado, y no tiene el valor, para irlo a confrontar, entonces, para que predica, entonces, para que predica, para que predica, si a la hora de la hora, se vuelven unas gallinas, y yo espero aquí, que no vayan a gritar, como gallinas, ni que van a andar poniendo huevos, por ahí, no hermano, mire, usted hermano, me pone que pensar a mí, cuando se quedan en silencio, gloria al señor, que terrible hermano, no, usted tiene que entender eso, vea, dice, el verso 12, dice, porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido, humillarse, no es quedarse callado, ni mudo, como un perro mudo, no, humillarse, es delante del señor, el que es humilde, siempre va a reconocer, que cuando falló, le pide perdón al señor, si hay que pedirle perdón, al hermano, cuando usted falló, pídale, pero si usted no ha fallado, usted no ha pecado, usted no tiene por qué agachar la cabeza, el que tiene su alma, su corazón limpio, que no le ha fallado al señor, levante su semblante, porque usted habla con verdad, porque voy a, miren, todo aquel que baja la cara, todo aquel que hace así, hermano, ese es porque, ese es porque está en pecado, ese es porque en algo, en algo anda mentido, pero los que hablamos la verdad, por eso yo les he dicho mucho, señalen mi pecado, señalen mi pecado, hablen mi pecado, tírenme mi pecado, ¿cuál es mi pecado? ¿saben cuál es mi pecado? señalar la verdad, ese es mi pecado, ese es mi pecado, ¿qué dijo Jesús? Jesús le señaló el pecado a todos estos fariseos, hermano, le señaló el pecado a ellos, ¿y cuál era el pecado de Jesús? por eso Jesús les dijo, ¿cuál es mi pecado? ¿pecó Jesús? ¿verdad? ¿verdad? digo, señalen mi pecado, estoy en adulterio, he caído en fornicación en adulterio, soy borracho, soy ladrón, señalen mi pecado, señalen los aguados, hermano, que terrible, hermano, cuando, cuando, cuando hay que confrontar la verdad, el Señor, me ha administrado con la palabra, yo no puedo callar, la palabra, porque hay gente que llama, y dice, hermano, ¿dónde está usted ubicado? esa palabra, me confrontó, esa palabra que el Señor le ha dado, ¿a dónde están ustedes ubicados? y digo yo, ¿le hago caso al hombre, o le hago caso a Dios? ¿sí o no? ¿usted ama la sana doctrina? la sana doctrina, hermano, la sana doctrina, no cualquiera la vive, pues muchos la pueden decir, no, yo soy sana doctrina, ajá, vamos a ver la hora de la verdad, en la hora de la verdad, a ver si se usa la doctrina, terrible, mire, más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar, a los que están entrando, mire, con esto estoy terminando, que terrible es, ¿verdad? que gente, que quiere salvarse, gente que quiere venir a la iglesia, que busca un refugio, en una iglesia, dentro de la iglesia, lo lleven perdido, porque ellos piensan, que vienen a la iglesia, a una verdadera iglesia, y como la iglesia está, tiene una fachada, usted no ha visto algunas, que dicen allá, santidad a Jehová, usted no ha visto, que muchos dicen, tienen ahí santidad a Jehová, pero es lo que menos hay ahí adentro, es lo que menos hay ahí adentro, no hay santidad, no, hay lo que se mueve, un espíritu de error, de falsa doctrina, de apostasía, ahí lo que hay, es el diablo metido, no, los cristianos, somos diferentes, los que Dios nos llamó, cambiamos, no somos iguales al mundo, cambiamos de vida, el viejo hombre murió, quedó enterrado, ahora vivimos, para el Cristo de la gloria, a bendito, sea el nombre de Cristo, para siempre hermano, miren, lo, sabe que, sabe que es lo terrible, que dice la Biblia, que ellos dicen, por eso Jesús los reprende, dicen hipócritas, dice que ustedes, ellos mismos, le cierran el cielo a la gente, porque son seguidores de hombres, por eso, ellos le tienen cerrado, ustedes le están cerrando, las puertas del cielo a la gente, porque la gente que entra por la iglesia, quiere buscar su salvación, pero se encuentra con un lobo, con un coyote, que les está enseñando, falsamente, un camino torcido, y por eso hermano, vea, que cuando la gente quiere venir, a refugiarse, porque allá afuera, el diablo los tiene zarandeado, el diablo los tiene golpeado, la gente corre, corre a la iglesia, a refugiarse en Cristo, y sabe con quien se encuentra, con un gran lobo, con un gran lobo, por eso dice, ustedes le cierran la puerta, a la gente que quiere salvarse, ustedes le cierran la puerta de los cielos, porque ni ustedes entran, ni dejan entrar tampoco hermano, que terrible verdad, pero cuenta le darán a Dios, porque ellos aman las salutaciones, aman que los reverentes, los grandes, los grandotes, Dios reprenda al diablo, aquí el grande es Cristo, el grande es Cristo, el grande es Cristo, terrible, 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 dice, hay de vosotros escribas, y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda, y como pretexto, a las seis largas oraciones, por esto recibiréis, mayor condenación, sabe que es lo que hacían ellos, se le moría el esposo a las viudas, y que hacían ellos, ay llegaban, y hacían, le tocaban la puerta, y como todo pasaba al nombre de las viudas, todo lo que dejaba el difunto, ay llegaban y decían, ay el Señor hermana, miren que el Señor se compadezca de usted, a mi máximo pesar, miren dice el Señor, que aquel terreno que dejó su esposo, me lo dé, para la obra, y por eso, miren las despojaban a las viudas, y hacían largas oraciones, le ponían la mano, y así dice el Señor, yo estoy contigo, yo te doy fuerza, falsas profecías hermano, profecías baratas, profecías hermano, para despojar a la gente, profecías para desviar al pueblo, profecías para llevarlos al infierno, y por eso dice la Biblia, que hacen prosélito, los hacen dos veces, hijos del infierno, ah terrible, ah aleluya, poder en la sangre de Cristo hermano, ahora, el verso 15, dice, hay de vosotros escribas y fariseos, y póquetas, porque corréis mar y tierra, para ser prosélitos, miren que terrible, ellos recorren los países, recorren la ciudad, en la sandea, en los cantones, y hay alma, pero es para que lo sigan a ellos, y no a Cristo, no, usen el nombre de Cristo, y el evangelio, pero es una fachada, porque trae ganancia, trae dinero, son mercaderes, eso es lo que están haciendo, eso es lo que hacen, por eso, dice, hermano, en otra versión de la Biblia, dice de la siguiente manera, hay de ustedes, maestros de la ley, y fariseos, hipócritas, que recorren tierra y mar, en busca de un prosélito, y cuando lo han conseguido, hacen de él, un modelo de maldad, dos veces peor, que ustedes, que tremendo, lo que dice la Biblia, verdad, ahora, la pregunta es, ¿hay de esos? abundan, por eso tenemos que cuidarnos, por eso tenemos que decirle al Señor, que tenga misericordia de nosotros, aleluya, por eso hermano, no deje, de leer su Biblia, para que nadie lo engañe, vea como están los tiempos, vea como están los tiempos, vea como están los tiempos, padre y buen Dios que están en el cielo, póngase en pie hermano, padre he predicado en tu palabra, en esta hora Señor, y te doy gracias por ella Señor, porque tú eres bueno, y para siempre tu misericordia, padre es algo, mi alma te adora, y te glorifica Señor, gracias te doy Señor, porque tú nos has abierto los ojos, como atalayas que somos de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta, con mensajes de alerta, como atalayas que somos de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta, con mensajes de alerta, con mensajes de alerta,